Cuando ustedes me ven, yo se que tiemblan Hoy me pico, hoy me pico, la señorita de al lado tiene hambre, hambre Que esté menor que usted, la quiere con hoy Con su forma de agua, me va a enloquecer La recuerdo en mi soñar, más cariñoso sube Les quiero confesar Ok, dale play Desde San José de Guanipa Desde San José de Guanipa El tigrito suena El combo del Estado Anzuategui Representando, junto con la historia Lo único que hay que unir es a Uy y a Vendade ¿Me entiendes? Es más ningún otro disco Ja, 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 ja La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata el porcelar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a begolear La vecinita tiene un gato Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Fue un gato roto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? No desmayes el rey La vida me enseñó desde pequeño A ganarme por mi solo Por mi esfuerzo Aprendí que por cada escalón Que subas en la vida Menos amigos tendrás a tu lado Y si a tu vecino le molesta tu progreso Que se mueran de envidia Está viciando Está viciando DJ Elian Alexander El niño DJ Neomar Maita El mascotizado Lo tuyo Es un amor de mentira Tú eres feliz con él Y pase lo que pase Vas a ser mía Me contó tu mamá Que ese hombre te trata feo Que en la calle te golpea Pa' que me busque pelea Pa' que vea Cómo voy a hacer que te respete Y a los golpes sepa mami Que tú no eres un juguete Quédate conmigo mami Olvida lo que ya pasó Deja ese tonto que es un payaso Oh, no le hagas caso Oh, oh Quédate conmigo mami Olvida lo que ya pasó Deja ese tonto que es un payaso Oh, oh No le hagas caso Oh, oh Entre el humo y el alcohol Vientes se ponen mejor Y aquí hay mucho calor Y aquí hay mucho calor Su cuerpo baño en su dos No hay nadie en el VIP Si ella quiere nos quedamos aquí Vamos pa' casa Se me olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida Calmando el dolor Secando el viento De aquel mal amor Haciendo el sesgo enmigo Te sientes mejor Escápate conmigo Donde nadie nos vea No importa que tú no lo a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a goa Dile que siga su camino Y que no te joda Hoy que te va a llevar conmigo Aunque yo me busco El mío se lo dice Como se lo digo yo La verdad es que te lo meta a ti soy yo La verdad es que te lo meta a ti soy yo El Combo El Combo Del Estado Anzuategui El día que yo falte Espero no sea muy tarde Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Yo ando en este infierno Diablita pensando en ti Baby ese totito me tiene cayendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelvo a ver Yeah Welcome to the Future Remix Anuel Doble A Farro Carbon Farmer Music Edixon Edixon Maybach Music Salavé Super Y Diseñador Gráfico DJ Luyano Ok Suéltalo Esto es para que ve pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para que ve pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Llegó el que todo el mundo esperaba El hombre 2 Dego Valderón Otra esquina Otro tazón Pero no fue mala fe Se lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Se lo que tenía que hacer Producciones Star Music Producciones Richard Coa Memes Mix Ediciones y producciones Edwin Records En versión En versión Reggaeton Reggaeton El combo Del estado Anzuátegui DJ Elian Alexander DJ Neomag Mayra Juntos Forman El Duo Perfecto Precaución Que llega de los perros salvajes Que no culpen de lo que pase La presión Va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución Que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión Va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Que eso es forma de escándalo Sé que esto andan buscándolo Dale meterlo hasta abajo y levándalo O dejarte mi huella en el pantalón O ataca bandolera Muévelo, síguelo Lo que quiera ya pídelo Al menos te subra el líquido Yo no soy temido Ahora abuse el bully Con los hormillos puestos pa' molerte el bully Con los hormillos puestos pa' molerte el bully En medio de detención de guapa santa el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Con los hormigón Ponle punto y coma A esta relación Que nuestro corazón Se salga de esta prisión Se acabó el amor Y yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada y yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname El combo, el combo del estado Anzuategui Amor, quiero saber Como siempre tú te fijes en mí Si te estoy enamorando de saber Que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar Mi amor, mi amor Na 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 Que tú lo querías, que tú lo querías, que tú lo adorabas, a mí me hace muy fuerte y ya no sufrir más. Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que era un lector queriendo. Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo no estoy sufriendo. Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente, si su recuerdo está latente dentro de mi corazón. Bebé dime algo, la botella se está acabando y ya tenemos un par de horas hablando. Y hablando claro no puedo controlar lo que me está provocando. Quiero invitarte a un duelo y terminamos matando, no, no, vallando, no, no, pegando, no, no. Si tú hicieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. Tú eras mi novia y yo, tú quisiste ver el mapa y ayuda, amigo. Si tú hicieras lo mismo que yo, tú estuvieras aquí conmigo. Tú eras mi novia y yo, tú no fui conmigo. Si tú hicieras lo mismo que yo puedo hacerle, pa' decirle que también se muere. Contenerle ya, que a ella la vez no puede contenerse y eso a mí me duele, como duele ya. No hay nada malo para lo, en gale que al ocador, apenas tú puedes ver. Todo lo que por ti siento, me tienes loco mujer, no digo que no, que no. La duda de mi querer, tú eres y no lo sabes. Ya que el sistema está cargado, actualizado y completamente sincronizado, es hora de presentarles. Es hora de presentar el dombo, el dombo, el estado Anzuategui, el estado Anzuategui. Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer. Hambri y sueño es lo que usted tiene, W el sobreviviente, con Jander Héctor Alfave. Oye bebé, tranquila que no veo el reguleo, ok, ya anda conmigo. No podíamos dejar este sistema, no podíamos dejar este sistema, en manos de cualquiera, en manos de cualquiera. DJ Elian Alexander, el niño. DJ Neomar, Maita, el más cotizado. Dime por qué estáis solita, aquí me espera. El gombo, el gombo. Dime lo que necesita, y sin miedo te lo daré. El estado a su ángel. Dime por qué no te explica, calma a mí no es ciega. Dime por qué es tan bonita, y sin nadie que te acompañe. Dime por qué estáis solita, y sin nadie que te acompañe. Besas tan bien. El gombo, el estado a su ángel. Me tienes loco con tus besos, tu boca me tiene preso. Qué rico besas, con sabor a fresa, pasas un lengüista, con delicadeza. Tienes la destreza de hechizar mi boca, no te vas el cuello y enseguida te alocas. Me da tu cutú, tu puli, mil maripositas. La muerte en mi barriguilla, quiero hacerte cositas. Si lo haces como esa, será todo perfecto. No te lo vale, aprovechemos el momento. No te lo vale, aprovechemos el momento. Ha posteado en sus redes que ya está sola. Soltera, cero, compromiso, nada de bodas. Prefiere estar sola que mal acompañada. No quiere a nadie, solo quiere estar Oh, revelalo, solo está mejor No creen en el amor que te pasó, baby Ella lo que quiere conmigo es hablar En busca de una fantasía sexual Solo una aventura real Alguien que la saca porcial Ella lo que quiere conmigo es hablar En busca de una fantasía sexual Solo una aventura real Alguien que la saca porcial Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Le pregunto señores si usted vio pasar La morena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar La morena con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos Un mirada, mucho sexo Una cama no salvada Una noche afasionada Y tú no sientes nada, nada Producción es Star Music Producción es Richard Coa Memes Miss Ediciones y producciones Edwin Rekord No puedo dormir en las noches Siento que mi cama da vueltas Te quiero aquí, cerca de mí Siento que esta espera me mata La brisa de la lluvia Trae el olor de tu cuerpo Y el agua se convierte en nieve Se me congela el alma El tiempo se detiene Y me duele Hacéndolo un lento En mi habitación como tenía que ser Disfrutándonos, gozándonos Cada minuto hasta el amanecer La cama es como su reglamento Por todas las noches darnos placer Amándonos, gozándonos Cada minuto hasta el amanecer A mí no me interesa lo que hiciste Ni lo que dejaste de hacer en tu pasado Lo que realmente me importa es que soy yo quien esté a tu lado Tú dime qué hago Para que hagas cositas conmigo Para que yo tenga el sexo contigo Y con la noche darte castigo Tú dime qué hago Para que hagas cositas conmigo Para que yo tenga el sexo contigo Y con la noche darte castigo No te preocupes, le acerqué Y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu de signo Ey Solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro Me va a pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Entonces vienen personas que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda J.AlvarezMusic.com Otro nivel de música Montana de producer Perreque Anel Flow Bam, bam Papi Nosotros somos el equipo más fuerte del género Por eso es que viajamos a cada rato Y ya casi estamos viviendo en un avión J.AlvarezMusic.com On top of the world music Flow music Ok Para mí es un placer conocerte, bebé Jeje Sí, yes Pero nos veremos algún día por ahí Cuando te quieras desquitar me llaman ¿Está bien? Dale Si tú te vuelves loca por mí Tú y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Regálame Aunque sea una noche Una noche Ya te juro que no te olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Hacen las noches que ven, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel No, 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 no Júdame No, 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 no Ten, 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 ten En noche mi gatita sale low 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 Allez la puta sin la sova Sova, sova Mi destí me daba toda, tova, tova Esa gata Toméla como toa Acémişe mi gatita sale low 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 Ey När you beautyLet's Es tímida pa' to' a to' a to' a to' a esa gata, yo me la tomo to' a Ok, mi gata no discrimine y me encanta porque es sata También me gusta cuando se pone si se arrabata A mi lobita me ata, su burita es barata Es un móvil de un perotis que aunque te atrapa Me la estoy soñando, la estoy pasando bien Me gusta ver como te tocas completa, bebé Ok, tengo miel y tengo todos los poderes Y un polvito mágico que hace que tu sentido alterne Sé que vives en mí, aunque no estés te puedo sentir Algo me dice que me deseas, aunque no te veas todavía es mío lo que perdí Sé que vives en mí, aunque no estés te puedo sentir Algo me dice que me deseas, aunque no te veas todavía es mío lo que perdí El combo Y no entiendo por qué me dejas solo y te fuiste, es así El estado al suategui Si yo hice lo posible para no hacerte sufrir Te vas sin explicación y voy a morir Ah, baby Es que me duele tanto, tanto, tanto Que no estés conmigo Tanto, tanto, tanto Esto es un castigo Porque me siento perdido Porque me siento perdido Porque me siento perdido Ya yo me voy a tragar Como a mí me pasó A usted también le puede pasar Hasta los perros se enamoran Uno les pasa rápido y otros se demoran Uno pensando cuántas las mujeres que me adoran Pero es tan solo una Pero es tan solo una la que el corazón me roba Ella ni sabe que yo tengo sentimientos Que estar conmigo solamente es perder el tiempo Y le quiero hablar Y decirle lo que siento Pero es que el miedo me domina adentro De verdad no entiendo Y no sé lo que a mí me está pasando Un tipo de la calle ahora me estoy enamorando Las veces que decía que el amor no existía Esas palabras me las trago hoy en día Uy, aunque no creía en nada La vida, qué casualidad Ahora no dejo de pensar en ti Un perro se enamora Uy, aunque no creía en nada La vida, qué casualidad Ahora no dejo de pensar en ti Hasta los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mí me pasó A usted también le puede pasar Hasta los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mí me pasó A usted también le puede pasar Aquí te tengo que contar Lo que me acaba de pasar Tengo una amiga que cambió mi forma de pensar Y te lo tengo que aceptar De ella yo me voy a tragar Y la voy a buscar Porque le tengo que hablar Sacar la fuerza pa' decirle la verdad Todo lo que yo siento usted lo diré Porque ella es la que quiero tener El primer intento De tener contigo un encuentro De tener contigo un encuentro Donde estemos solo un momento Baby no te miento Tú sacas de mí los sentimientos Que tenía yo muy adentro de mi corazón Hasta los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Cualquiera le puede llegar su hora Como a mí me pasó A usted también le puede pasar N.I.C.K. 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 N.I.C. 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 Andy Rivera N.I.C.